Las mujeres del mundo entero salimos a luchar para decir basta ya violencia hacia las mujeres, basta ya de que nos consideren de menor importancia, basta ya de que todas las jerarquías estén en contra de nosotras, basta ya de que sigamos leyendo las noticias, que la vida de las mujeres corre peligro porque los femicidios aumentan cuando el Estado no hace nada. Venimos a exigirle al Estado Costa Rica que intervenga, que declare como emergencia nacional la situación de los femicidios que en Costa Rica en este momento ya llevan más de 20 mujeres asesinadas desde el 25 de noviembre del año pasado. Un Estado que no hace nada, lo que hace es engrosar la posibilidad de que la vida de cualquier mujer que vaya caminando hoy por San José o en las zonas rurales, en las costas o en cualquier lugar, sea víctima de posible agresión o femicida. Compañeras y compañeros, queremos invitarles a que se unan, a que se sumen, esto es ni una menos Costa Rica, pero también estamos apoyando la lucha de muchas mujeres más en el resto del mundo, como la lucha de las compañeras en Guatemala, donde en marzo, justamente cuando veníamos terminando la marcha contra la violencia hacia las mujeres, vimos el cruel asesinato por parte de las instituciones estatales al incendiarse un refugio que protegía a niñas hacia mujeres de violencia y 40 niñas fueron quemadas porque el Estado de Guatemala no hizo nada, porque el Estado mexicano no hace nada también por la vida de las mujeres en Oaxaca y el Estado no hace nada también en Costa Rica. Queremos solidarizarnos con todas esas mujeres que viven injusticias en términos laborales, en términos de subida reproductiva, en términos de su acceso a la educación por el hecho de ser mujeres, pero también llamamos a sentar la responsabilidad de los hombres, de los hombres que queremos que también se unan a ni una menos, que queremos que maten a ese macho que tienen adentro y que no nos sirve para nada, ni ustedes como hombres, ni nosotras como mujeres, porque el machismo mata, el machismo es violencia, el machismo es discriminación, el machismo no nos sirve a nada, ocupamos una sociedad libre, una sociedad donde todas y todos, que ya sabemos que tenemos las mismas capacidades mentales y físicas, tengamos acceso a una vida sin violencia. Súmense a ni una menos, conozcan nuestras propuestas, hoy venimos a hablar porque estamos muy preocupados porque los feminicidios aumentan, porque la violación hacia las mujeres aumenta, porque vemos todos los días en las noticias como decenas de niñas y esas son las que sabemos, pero las que no sabemos son muchas más, pero vemos indignadas como el Estado y las instituciones son insuficientes ante la violación de miles de niñas en Costa Rica, miles de niñas en Costa Rica por parte de sus padres, de sus padrastros, de familiares, de vecinos, de personas desconocidas, basta ya de que el cuerpo de las mujeres sea un terreno para ser violentado, basta ya de que nosotras seamos piropeadas en las calles porque eso no nos gusta, basta ya de que nos consideren inferiores porque no lo somos.